Hola, soy Ismael García, selector de fondos en MAFRE Gestión Patrimonial. Yo soy Daniel Sancho, responsable de inversiones en MAFRE Gestión Patrimonial. En MAFRE tenemos acceso a más de 15.000 fondos de las principales gestoras nacionales e internacionales, lo que hace que la labor de selección para algunos inversores sea, digamos, abrumadora. Nuestra labor en el día a día es hacer esa selección mucho más sencilla para todos ellos y es algo que compartiremos con todos ustedes en el próximo Encuentro Digital de Expansión. Además de la selección de fondos, una parte muy importante es la construcción de las carteras. La construcción de la cartera tratamos de hacer una construcción óptima para nuestros clientes, diversificando, adaptándonos a las situaciones de mercado y sobre todo cumpliendo el perfil del cliente. Les esperamos el próximo 2 de diciembre a las 10 de la mañana en el Encuentro Digital de Expansión, resolviendo todas las dudas que puedan surgir en todos estos temas que hemos comentado. ¡Os esperamos! ¡Os esperamos!